Estamos en los últimos días de inscripción de este programa. Nosotros abrimos la convocatoria a inicio de octubre. Estuvimos todo el mes inscribiendo. Son los últimos días y ya lo tenemos que cerrar. Es por eso que estamos haciendo esta convocatoria a todos los que faltan. A lo mejor no tienen las herramientas para realizarlo, pueden pasar por la oficina y los ayudamos. Pero es un formulario muy fácil, donde tienen que ingresar sus datos personales, el CUIL, el CUIL de la empresa que trabajó, que ahora en un ratito lo mostramos, y se puede cargar. Nosotros hacemos esa verificación para solicitar a Nación que se pague este programa. Es un programa en donde le brinda un beneficio económico a las personas cuando están en tiempos que no hay cosecha, ya sea de cítricos o de arándanos. En este caso vamos a hacer que Nación, como estamos con bastante tiempo, pueda liquidar el mes de diciembre, que siempre nuestros programas son a mes vencido, cobrarían en enero. Y que creemos que es uno de los meses que menos actividad hay. ¿Cuánto tiempo de antigüedad, por ejemplo, tienen que tener los trabajadores? Bueno, tienen que tener mínimo tres meses, máximo once. Tienen que estar, obviamente, con un monto mínimo dentro del recibo de sueldo, porque a veces traen que han trabajado uno o dos días. Bueno, eso no, eso no está. Tienen que tener el mínimo imponible, que obviamente a todos nos exigen dentro de un recibo de sueldo, con todos los aportes que corresponden por ley. Eso es lo que se verifica, que realmente la empresa le haga los aportes que se necesita. Y, bueno, la cuestión es que la persona tiene que haber trabajado mínimo tres meses. ¡Gracias! Gracias por ver el video.